ahora lo que voy a explicarles es precisamente cómo poner el color verde porque este animalito está en una zona de pasto y tiene mucho verde y el asunto aquí es que cuando tenemos verde pues no será solamente verde también habrá incluido el color amarillo y el color café en algunos casos pero básicamente es el color amarillo que uno si siempre utilizan yo por lo menos cuando voy empezando pongo el verde pongo el amarillo y lo puedo mezclando de una vez entonces hay una especie de camino ahí voy a tratar de ir dejándolo un caminito bueno está el perrito justamente que es un perrito común de color blanco vamos a tener que ver de qué manera yo logro insertar ese animalito este perrito de color blanco sobre la superficie completamente verde a mí siempre se me ha dificultado porque hay que dejarlo como en vacío y siempre es difícil pero voy a tratar de hacer lo posible si veo que todo sale bien pues entonces no habrá ningún problema ya habré dejado el vídeo es que si sale mal algo digamos que algo desastroso pues entonces y elimino el vídeo no lo subo pero esperemos que no sean necesarios es que generalmente en acuarela no es tampoco muy fácil que digamos dejar estos vacíos en blanco porque el perrito como es blanco es muy difícil después controlarlo ahora porque generalmente se le mete uno el color dentro del espacio que se supone va en blanco y eso complica las cosas ahí está ladrando un perrito pero no es el perrito que estoy dibujando es un es el perrito de la casa es un chihuahua pequeño pero ya está bien viejo entonces ladra por todo y es curiosamente es blanco igual que éste entonces aquí voy saliendo con esto voy a mostrar si lo puedo montar más allí y aquí también para que el perrito vaya saliendo en blanco pues sería que hacerle unos otros detalles de todo caso yo tengo siempre algunas cosas aquí para lograr ciertas alteraciones en la acuarela y yo si puedo he hecho mano de esos recursos y si no pues entonces lo dejo así siempre vengo aquí con el verde ustedes que no es es un poco incómodo porque el verde que está de fondo detrás de bueno que rodea prácticamente todo a todo el perrito pues es un poco incómodo porque me permite a mí trabajar con la soltura que yo quisiera pueden localizarme al whatsapp 84 85 32 36 ustedes como yo soy de costa rica para que anteponer el código 506 ya ustedes sabrán cómo hacerlo y si son de costa rica pues con mucho gusto yo voy a responder pero fundamentalmente mensajes llamando porque fíjense que yo estoy siempre impartiendo clases haciendo trabajos en la universidad y he llegado a la conclusión de que definitivamente contestar mensajes y es un poco incómodo para mí aquí voy tratando de perdón contestar llamadas mensajes y llamadas no aquí voy a ver si le puedo poner un poquito más de verde oscuro a esta parte a ver si lo puedo hacer por aquí y lo sigo por esta zona de acá yo tengo que estar revisando siempre y constantemente el correo porque hay gente que también me escribe el correo o si no al facebook mío en raya inclinada facebook.com raya inclinada el mundo de arcadio ahí me escribe mucha gente y entonces yo voy a ir respondiendo y siempre que siempre contesto es difícil que me se me escape puede que me pase un día o dos pero porque ando muy ocupado y entonces yo contesto con mucho gusto ahí tengo ya esta parte trazada ahora voy a ver si continúo con la otra que siempre será el mismo verde con amarillo si es necesario ponerle el tono café el color café se lo ponemos eso no está un poco ningún problema ya en la parte de abajo también hay que recortarla y por lo tanto va el color más oscuro quizás un poquito más oscuro justamente porque el perrito al estar de pie allí pues entonces oscurece ligeramente y el tono que tenemos es un poquito más oscuro pero eso se hace después yo no pienso que al principio nada más se va montando el color y luego se va buscando como después se lo van agregando otros colores encima como una especie de veladura para hacer que el color debajo del animalito sea como un color más frío para la sombra y aquí yo recorto perfectamente al igual que acá si me gusta meterme un poquito más porque para que no quede como un recortado tan obvio ahí tenemos esa parte y como esta es otra es ligeramente blanco este camino entonces yo le voy a poner un poquito de color esta vez casi nunca lo hago pero lo voy a hacer porque el perro es blanco entonces necesito que haya un contraste de lo contrario me va a quedar demasiado extraño que tenga el perro blanco y la calle blanca entonces voy a agregar unos detalles como una textura tal vez para que no tengamos toda la superficie completamente blanca aquí el color lo diluyo con bastante agua aquí también y ahí se recorta por lo menos una parte de la patita una parte del rabo de este perrito blanco aquí lo saco lo seco un poquito es tan evidente y trato de hacer lo posible para mantener la forma del camino rayándolo un poquito manchándolo para que no se vea como tan bueno ahí se va viendo ya cuando se vea como tan liso vamos a hacer un alto aquí bueno tengo para continuar algunas partes que van a ir más oscuras yo ya he puesto algunas zonas allí que me sirven para identificar bien el volumen del animalito de cuanto más o menos que tamaño tienen eso es difícil averiguarlo por lo menos el volumen la masa que se vea de él que se vea coherente si hay un caminito pues que camino no se vea como una gigantesca pista ni mucho menos tiene que ser algo pequeñito para que se note que sí que él es un animal pequeño que está allí a la orilla nada hacemos con ponerlo demasiado grande porque es que hay que ir calculando las proporciones y las proporciones algunas veces son un poco incómodas y si se está dibujando, si se está pintando un animalito que está en medio del pasto y la calle hay que dimensionar el tamaño de la calle no, el camino más o más bien que no sea excesivamente grande o el camino muy grande o el perro muy grande hay que más o menos mantener un control de esos tamaños aquí pongo una sombra un poquito más fuerte puedo usar el café con el azul, puedo usar el café con el negro puedo usar el café con un verde intenso si se quiere pero lo importante es que se pueda oscurecer yo después de aquí lo paso lo voy trayendo hacia esta otra zona luego uso una pizca de azul no muy, no demasiado una pizca de azul, no sé si lo puedo sacar de aquí por acá exactamente por aquí trato de difuminar un poquito hacia allá hacia la parte superior y luego lo bajo siempre tratando de bordear el blanco, el papel del animalito para que no se vaya a pintar es que si se pinta ya pierde un poco la naturaleza de las dimensiones de él estaríamos pintando el animalito cuando en realidad no había que pintar el animalito queda blanco y el fondo ustedes ven y todo eso pues si habría que pintarlo con los colores apropiados como en este caso el verde por ejemplo para el pasto los tonos ocres el tono café también para la calle que tampoco es mucho y así ir sacando la figura de este animalito así que le pongo un poquitito porque aquí se me fue la mano aquí se me fue la mano y ahora qué el animalito como se puede apreciar ya que es blanco que tiene también una especie de pues ya creo que es de tono rojizo, café, algo así se lo voy a hacer una vez un tono claro muy oscuro por ahora después habría que oscurecerlo un poquito más pero por ahora le voy a poner ese tono y el tono grisáceo para el perrito va a ser con negro, café y azul negro, café y azul me va a servir muy bien porque se forma como una especie de tono casi que neutro y ya lo que quiero es que no llame demasiado la atención porque si llama mucho la atención entonces si me meto en un gran lío aquí lo que tengo es una mancha primero luego tengo otra mancha aquí y ahí se le va dando la forma a la figura de este animalito a este perrito a base de manchas que se van poniendo y luego nada más se bordean porque se pone el color pero no es exactamente parejo en todo el rato se pone una parte nada más a ver si aquí le puedo hacer la otra allá sigue ladrando el perrito de la casa es que este programa yo no lo estoy grabando en Canal 13 lo estoy grabando en mi casa ya los programas de Canal 13 lamentablemente no los puedo subir y es que hay mucha gente que me pregunta por ese programa si lo pueden ver en Canal 13 los martes y jueves a las 12 del día con repetición a las 5 de la tarde y los sábados a las 7 de la mañana a ver si lo puedo pasar por aquí bien son unas manchas un poco extrañas realmente este perfil o este lado del animalito se ve un poco complicado porque casi no se le ve la forma de la trompa ni mucho menos pero yo hago lo imposible hasta para poder imaginarme como puede ser verdad ya una parte más oscura aquí esta parte de la oscura es un poquito más al igual que aquí siempre le da más oscuro ahí toda esta parte es mucho más oscura esta parte como ya se ve estaba bastante oscura aquí también no hay ningún problema y ahí es como va saliendo la figura del animalito pero hay que oscurecer ciertas otras zonas no mucho hay que recordar que esto es una acuarela y además yo la estoy haciendo en un tiempo muy muy rápido voy a dejar que seque un poquito luego la continúo pero por ahora lo que quiero es ponerle otras sombras que lleva por algunas partes como aquí por ejemplo que lleva una sombra lleva otra aquí pero ya aquí la patita si está más en sombra pero no se ve tanto el color blanco se ve pero en menor cantidad y aquí por supuesto ya lleva más más color café en esta otra parte que que si se va a ver la sombra pues entonces yo le dejo mantengo el color azul ahí vamos a ver si lo puedo afagar un poquito exactamente no quede demasiado intenso voy a dejarlo que seque un poquito y luego lo suavizo todas estas manchas son producto de la anatomía del perrito como no es de mucho pelo entonces se le marca muy bien la anatomía vamos a ver si lo puedo continuar por este lado parte de abajo esta de aquí mientras se me va secando la otra parte yo lo voy a pasar de todos modos a facebook facebook.com raya inclinada el mundo de arcadio si no lo encuentran como el mundo de arcadio entonces lo pueden poner de nuevo también como dibujando con arcadio es que le tenía un nombre y uno cuando lo cambia yo no sé si el otro nombre que tenía originalmente este también se quita esa es una duda pero si usted consulta en facebook.com raya inclinada el mundo de arcadio y no apareciera cosa que sería un poco raro entonces lo busca como dibujando con arcadio facebook.com raya inclinada dibujando con arcadio toda esta parte que se ensombrece es necesario hacerla porque entonces este tendríamos un perrito sumamente plano y es un perrito que tiene sus sombras y todo lo demás aquí voy a ponerle un poquitito más vamos a sacar el pincel bastante para poder agarrar el color y distribuirlo y parcialmente eliminarlo como por aquí también se viene uno yo estaba muy cargado ese pincel puedo echar a perder una pintura simplemente porque no calculo la cantidad de pintura que puede tener el pincel pero yo creo que ya se secó aquí lo que hago es repintar de nuevo sobre la zona ya pintada anteriormente para ir mejorando un poco ya sea porque le estoy poniendo más color y así se vea mejor la patita del perro lo que tengo ahora aquí es la parte de atrás del perrito que tiene aquí una sombra también marcando la parte anatómica de la patita izquierda se viene por acá y aquí se suaviza y aquí se mete y aquí igual se hace también con la misma tonalidad puede ser azul el café cambio un poquito pero viene siendo un color que me funciona bastante bien dejo un poquito de color más claro del lado de afuera porque ahora lo van a ver porque es tan importante dejarlo más claro hacia el lado de afuera toda esta parte tiene color allí no me fijé y es que cuando uno se fija como me pasó ahora puede mancharse todo y si se mancha todo puede ser que si uno no opera rápido se le arruina el cuadro pero no no fue mucho es que había pintura en el borde del depósito de agua que es lo que uno menos espera y eso me manchó un poco el color que tenía originalmente y ustedes vieron se lanzó mucho color ok ahora lo que hago es ponerle más color aquí un poco más por acá más aquí también para ir dándole forma acá también aquí aquí es donde ya no le pongo y aquí le vuelvo a poner más porque la patita se oscurece hacia abajo yo voy a retocarlo lógicamente para ponerlo más completo en la página de facebook para que ustedes lo vean ahí y lo sigo con un tono más oscuro con ese tono café mezclado con azul más café que azul ahora y dejo que seque y después lo retomo de nuevo esta otra parte también lleva un poquito más de oscuridad toda esta zona de aquí entonces lo pongo y luego oscurezco me traigo el color fuerte hasta acá toda esta zona aquí lo suavizo un poco como algunas cuantas líneas propias de la anatomía del animalito y hago un giro para este lado entonces también es bueno perfilar un poco como que si estuviésemos dibujando con un lápiz perfilar un poco las partes de la anatómica de él la parte de afuera yo lo hago porque creo que le va a favorecer bien a la pintura y nada más de poner la forma de la rodilla del perro y voy saliendo ya con este animalito prácticamente es un retoque lo que luego se le busca hacer un retoque en algunas partes por ejemplo aquí lleva unas manchas se las voy a poner por aquí lleva otras aquí estaba bien aquí si lleva una como aquí lleva también otra directamente después las sombras se intensificó ligeramente no mucho para que como lo que no quede en el aire al igual que aquí ahí más o menos ya ha salido todos son grisáceos con azul bien definidos para que se vea bastante claro la figura de él y luego pues retocar ¿no? yo voy a retocar la pancita un poquito poner unas cuantas manchas aquí otra aquí la parte más alta como retocando o reforzando su anatomía también le sigo hacia arriba prácticamente lo que me queda es el rabito y la nariz del animalito ¿no? vamos a ver si lo puedo captar bien aquí lleva una sombra obviamente hacia el lado de abajo y yo le pongo el color pero también le pongo el agua para que se curra hacia arriba se lo puedo recordar un poquito más bien ese es el dibujo rápido de este perrito que quería mostrarles hoy voy a ver si lo puedo terminar un poquito más aquí para que ustedes vieran la forma en que se estructura bueno hay gente que me dice que algunas veces hay errores en mi dibujo los errores de este de anatomía etcétera especialmente cuando dibujo figura humana pero vean que yo trato de hacer lo posible por tardar lo menos que se pueda y entonces yo veo los errores es cierto pero no los corrijo porque porque si me pongo a corregirlos entonces este programa se extendería por mucho rato de manera que entienda que a veces lo hago pero pensando nada más en motivarlo a usted a que lo haga mejor mejor que lo hago yo y que lo haga hasta mil veces mejor si es el caso que después me sorprendan a mí me lo manden por whatsapp para que lo vea o como quieran pero no es porque yo quiero venir aquí a hacer un trabajo perfecto porque recuerden que en ese tiempito es muy poco lo que se puede hacer bueno aquí metí una mancha innecesaria voy a tratar de quitarla un poquito lo voy a diluir con el verde está allá al fondo bueno si lo dejo voy a ponerle aquí la firma en esta zona de aquí para decir que ya lo terminé ahora les voy a también a recordar que tengo acá en mi casa en Curridabate en San José de Costa Rica al este de la ciudad unos talleres de arte para que ustedes si desean estudiar conmigo lo hagan los sábados de 10 y 30 a 1 de la tarde me llaman al 84 85 32 36 y como les digo siempre estoy en reuniones o estoy dando cursos o estoy grabando prefiero que me lo envíen por mensaje yo con mucho gusto les contesto también tengo obras de arte para la venta no importa si es aquí en Costa Rica o fuera del país se empacan perfectamente para que lleguen a donde vayan y yo les explico cómo se hace el pago y todo lo demás muchas gracias por haberme acompañado y recuerden que siempre hay un tiempito para pintar gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video